Apenas arrancan las competidoras, se fue de mano la partida, la número uno y la número dos tiene problemas y se queda en la última colocación. Saltar rápidamente por la parte central de la cancha, la llegó a Arfuros Player a tomar la punta. Ataca a Kiss de Guerr, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero se recupera Gale, en el cuarto intenta movilizarse Ace W. Brian Rose. En el quinto por el centro está la llegó a Coconut Game, mientras que la número uno, la llegó a Shisman Sunshine, está en la última colocación a unos siete, ocho cuerpos del primer lugar. Por la parte interna Gale desplaza y se va al primer lugar en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Arfuros Player plantea lucha y está solamente al pescuezo. En el tercero aparece Ace W. Brian Rose, en el cuarto por fuera Kiss de Guerr, en el quinto aparece la Tordilla, número 6 Coconut Game, mientras que la número uno, Shisman Sunshine, continúa lejos. En la última colocación se escapa Gale en la punta, ventaja de tres, de cuatro cuerpos, Arfuros Player queda en el segundo exigida. En el tercero Ace W. Brian Rose, en el cuarto por la parte externa Kiss de Guerr, luego trata de movilizarse Coconut Game por la parte externa, dominando Gale, la prueba en 46-2 para la media milla, insiste. Para el segundo Ace W. Brian Rose hace lo propio Kiss de Guerr y Coconut Game trata de lanzarse el firme por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final del Oral Palace. La Geisha State 2021 está en punta, la lleva a Gale, ventaja de tres cuerpos en el segundo, presiona Kiss de Guerr por la parte externa, peligrosa esta. Kiss de Guerr contra Gale que se defiende, domina Gale pegada a la baranda interna, Kiss de Guerr por mitad de cancha, trata de buscarla, se defiende Gale en la punta, insiste. Kiss de Guerr para el segundo está a dos cuerpos, pero está crecida en la punta, la pupila de Jonathan Thomas con Sheldon Russell, se va a llevar la Geisha State. Ganó Gale número dos, segundo quise ganar, tercero para Coconut Game, cuarto para Ace W. Brian Rose.